Tomás Barnaghis, el autor del libro Proletarios de todos los países, perdonadnos. Tomás, buen día, ¿cómo te va? Buenos días, muy bien, gracias. A vos por haber aceptado compartir con nosotros este tramo de la mañana en la 99.9. Contame un poquito la línea de este libro, que tiene que ver, hasta lo que logro advertir, con una mirada sobre lo que ha ocurrido en aquellas naciones donde distintos procesos de matriz comunista impulsaban la idea de un gobierno popular de masas, ¿no? Sí, bueno, se autodenominaban gobiernos socialistas y pretendían ser gobiernos de masas. Lamentablemente eran gobiernos de una minoría, los miembros del Partido Comunista, que eran entre un 8 y un 10 por ciento, y el resto de la población estaba excluido de muchas cosas. El libro es una crítica a los socialismos realmente existentes, y la hipótesis central del libro es que, ¿por qué cayó la Unión Soviética y el Muro de Berlín? ¿Por la política del Papa? ¿Por los muhaidines de Afganistán? ¿Por la guerra de las galaxias de Ronald Reagan? ¿Por la ineficacia del sistema soviético? ¿Por Gorbachev? No, el sistema soviético cayó porque la gente contaba chistes prohibidos, chistes clandestinos. Bueno, esto es un chiste también, ¿no? Pero en parte los chistes en los países autodenominados socialistas eran una forma, eran un arma, un arma en contra de un régimen autoritario y hasta totalitario en algunos casos, ¿no? Por eso el mismo Bertolt Brecht, este escritor alemán comunista, decía no se debe combatir a los dictadores, lo que hay que hacer es ridiculizarlos. Ajá, me hace pensar en los memes de los últimos días acá en la Argentina, esa cita. Sí, si uno mira los chistes, estos chistes, la segunda parte del libro es una colección de chistes de cada uno de los países del bloque soviético, hay muchísimos chistes que se pueden trasladar a la Argentina, muchísimos. Y yo recuerdo uno que escuché en Hungría, escuché en Hungría en los fines de la década del 60, y lo escuché también en la Argentina, el mismo chiste. Uno era sobre Kádar, Kádar que era el dirigente comunista húngaro después de la Revolución del 56, él implementó unas políticas que se llamaba NEM, Nuevo Mecanismo Económico, por el cual uno podía tener pequeños negocios, pequeños de manera privada, ¿no? Una especie de liberalización pequeña, ¿no? Sí. Y el chiste era el siguiente, van Brezhnev, Kádar y Nixon en un auto, y el chofer pregunta, bueno, ¿para dónde vamos? Y Brezhnev dice, giro a la izquierda y doble a la izquierda. Nixon dice, no, 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 giro a la derecha y doble a la derecha. Y Kádar dice, no, no, giro a la izquierda, pero doble a la derecha. Y el mismo chiste, exactamente el mismo chiste, yo lo escuché aquí, en la década del 70, sobre Perón. Brezhnev, Perón, y Perón dice, giro a la izquierda, pero doble a la derecha. Estos chistes en realidad hay muchos, hay varios, que yo incluso escuché, por lo menos dos o tres escuché que se habían... Yo no sé si es porque los chistes migran, es verdad que los chistes migran con una rapidez increíble, pero bueno, lo que yo afirmo en este libro es que los chistes políticos de alguna manera deslegitimaron a los regímenes autodenominados socialistas, ¿no? Regímenes que fueron chistes, que fueron una respuesta integral a todo el cuerpo doctrinario, en donde desacreditaban a la ideología del sistema, porque bueno, estaban ellos, los miembros del partido, y estaban nosotros, que era el pueblo, digamos, ¿no? Bueno, el modelo del Politburo y la creación de una nomenclatura que comienza, digamos, muy fuerte y definidamente con Stalin, aunque es preexistente Stalin, se replica luego en la China de Mao, se replica hasta la locura y el paroxismo en Cambodia en la década del 80, es el modelo también de Cuba. En Camboya, más de dos millones de muertos en Camboya, fue horroroso lo que hicieron en nombre del socialismo. Sí, sí. Y se repite en Cuba y quiere repetirlo en varios otros lugares. Bueno, está ocurriendo hoy en Nicaragua, que todas las mañanas cuento ante esta audiencia que no entiendo el bajo nivel de cobertura que tiene la locura de lo que está ocurriendo en Nicaragua, donde en todo caso parece que Somoza transmutó en Ortega, ¿no? Sí, Ortega realmente de la izquierda pasó a ser no solamente un depredador sexual, sino también un dictador que hace lo que quiere, hace lo que quiere. Sí, sí. Y los chistes, bueno, en realidad los chistes reflejan de alguna manera la brecha que hay entre la propaganda del régimen y la realidad concreta. Sí, acá estoy mirando, este me encantó, ¿no? Es una cita de tu trabajo. Dice, un día Stalin hizo comparecer a Radek, que era bien conocido por su cinismo, y dado a decir cosas que ni otros siquiera se atrevían a pensar. Stalin le dice, me han informado, camarada Radek, que te expresas de mí de un modo irónico. Has olvidado que soy el líder del proletariado del mundo. Discúlpeme, camarada Stalin, dice Radek. Ese chiste en particular no lo inventé yo. Una genialidad. Ahí, ese muestra claramente, yo empecé por este chiste que leí en un libro de Agnes Heller de la Escuela de Budapest. Por este chiste yo empecé a coleccionar chistes de todos estos países de Europa Central y Oriental. Y este chiste, además, deslegitima totalmente la idea de que Stalin es el líder del proletariado mundial. Claro. Y el pobre camarada Radek, no por contar chistes, sino por otras cosas, fue acusado de muchas cosas en los juicios de Moscú y fue como la mayor parte de la vieja guardia bolchevique. Los que eran amigos y compañeros de Lenin fueron ajusticiados, fueron físicamente eliminados en juicios, como se dice, en juicios falsos. Los dirigentes fueron ajusticiados. Radek fue uno de ellos también, ¿no? Bueno, el capítulo de los juicios de Moscú es un capítulo del horror y además me parece que es uno de los puntos más fuertes de coincidencia entre el régimen criminal de Stalin y el régimen criminal de Hitler, ¿no? Digamos que cada uno de ellos tuvo un actor central que se había transformado, digamos, en el ejecutor del régimen por la vía de una supuesta acción legal del sistema. Así como los nazis perseguían a los que no eran nazis, a los judíos, a los comunistas, a los homosexuales, etc., en el estalinismo se persiguió no solamente a la burguesía, obviamente si hago una revolución proletaria en contra de la burguesía, obviamente tengo que perseguir a la burguesía, pero los mismos camaradas, o sea, los mismos camaradas que acompañaban a la revolución, los acusaron de cuestiones ridículas, de ser espías de la CIA, de ser espías del imperio británico, de estar armando una contrarrevolución, y bueno, los acusaron de, bueno, Buharin, Radek, todos los principales dirigentes que acompañaron a Lenin, insisto. Ahora, increíblemente la gente no se rinde, ¿no? Porque, digamos, en ese sentido, la resistencia a través del humor... Tu trabajo para mí es muy sinérgico con un libro extraordinario que se llama Los que susurran, ¿no? Que es un trabajo... Este libro debería ser de lectura obligatoria para aquellos que todavía siguen sosteniendo el régimen estalinista de la Unión Soviética. Los que susurran también es un libro tremendo. Sí, sí, yo lo recomiendo permanentemente, siempre digo que es un libro de compleja lectura, hay que tomárselo, digamos, quizás por postas, ¿no? Decir, bueno, hoy encaro este capítulo, después paro, después sigo, porque es impresionante, y es muy revelador, porque lo que vos revelás a través del humor, en este caso Stich, que es el autor, lo ha hecho en un trabajo, digamos, alucinante, de raconto de testimonios auténticos y cartas y cosas que se intercambiaba la población por debajo de la opresión del régimen soviético. Exactamente, por eso todo esto tenía que estar en la clandestinidad, porque, bueno, obviamente no había ningún tipo de libertad, y si vos contabas un chiste, hay gente que por contar chistes, bueno, había un chiste también, si vos contabas un chiste, tenías tres años de prisión, y si escuchabas el chiste y no lo denunciabas, tenías dos años de prisión. Entonces, los regímenes autoritarios, obviamente, todo lo que puede ir en contra de ellos va a ser castigado. Por eso la famosa frase, entonces, de Bertolt Brecht y de muchos otros, no hay que ridiculizar a los tiranos. Una excelente película en contra de Hitler fue la que hizo Chaplin, que se llamó el dictador. Claro, extraordinario. Hay muchas obras cómicas sobre, bueno, es ver al rey desnudo, obviamente, contar los chistes, ¿no? Sí, 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 es genial. Bueno, te agradezco estos minutos que nos has dedicado. Ya lo hice el otro día, pero recomiendo enfáticamente buscar tu libro. Me parece sumamente ameno y sumamente ilustrativo desde un enfoque fantástico al respecto de cómo son los procesos, sobre todo en un momento en que en Argentina muchos días la gente tiene como abatimiento. Se pregunta, dice, bueno, ¿y cuándo salimos de esto, no? Bueno, a veces los tiempos de la historia de las sociedades son complejos, no son nada sencillos. Sí, es verdad, es verdad. Estamos en tiempos complejos y, bueno, en esos tiempos complejos, yo durante años, yo soy húngaro también y viajé mucho a los países del bloque soviético y, bueno, hablando con gente, fueron muchos años de recopilar chistes y organizarlos en este libro que, bueno, agradezco mucho tu entrevista. Bueno, Tomás, un abrazo a la distancia. Muchas gracias. Abrazo, gracias. Tomás Barnaghi, él es húngaro argentino, filósofo, escritor.